Dos personas fueron asesinadas en la localidad de Fontibón. En la calle 25C con 85 en el barrio Santa Cecilia, Fontibón reconocido un centro comercial. Un hecho escabroso se registraba, pues dos abuelitos habían sido asesinados en el baño de su casa. Sobre las 6 de la tarde, uno de sus familiares ingresa a la vivienda y se encuentra con una escena aterradora. Yo recibo una llamada aproximadamente a las 7 de la noche de mi sobrino y es donde me informa que mis padres han sido asesinados. Las autoridades, ante el llamado de alerta del joven, quien es el primero en percatarse del hecho, llegan al lugar y acordonan el área en su totalidad. El día de hoy, por información de requerimiento ciudadano de la ley de 123, reportó a un familiar de los dos obsesos que cuando llegó a visitarlos a su lugar de residencia encontró dos cuerpos en uno de los cuartos de la vivienda. En este momento, pues, ya se realizó la inspección técnica cadáver y el grupo de policía judicial de la unidad de vida de homicidios de la metropolitana Bogotá está adelantando las correspondientes investigaciones para establecer los móviles de este delito. Nilsson, hijo de las víctimas, relata que al parecer sus padres murieron por varias heridas en su cuello. Él dice, mi sobrino que ingresa en horas de la tarde, pues, que ellos estaban en la ducha y, pues, ya estaban ahí con armas, o sea, que al parecer fue con armas cortopunzantes blancas. Pues, una noticia que sí nos deja completamente atónitos cuando empezamos a llamar, pues, a los demás familiares. A raíz de que ellos no tenían ningún tipo de amenazas ni nada por el estilo. Pero, si ustedes pudieran corroborar con los vecinos, con las personas que los conocían, pues, eran personas muy... que las querían bastante. Además, se cree que el homicidio se pudo haber cometido por un problema económico. Mi mamá le comentó a mi cuñada de que el único problema que tenía, pues, era con un familiar. Ya serán, pues, los docentes investigadores y la policía judicial los que determinen, pues, quiénes son los causantes de esta tragedia que nos enluta hoy a nosotros como familiares. Las hipótesis, por el momento, son por situaciones de tipo económico. Según Nilsson, la pareja de 74 y 75 años de edad y quienes habitaban desde hace 22 años en su vivienda no tenían problemas con nadie pues eran vecinos ejemplares para la sociedad. Ahora su familia pide justicia para que hechos como este no queden en la impunidad.